Cada día es mejor, como el vino. Cada día es mejor. Es un jugador que está... Creo que... Cada día tiene más liderazgo. Se siente más importante por este equipo, por esta plantilla, por este ambiente. Y creo que esto es lo que marca la diferencia en él. Tiene mucho más personalidad. Él sabe muy bien que es un jugador muy importante. Por esto, tiene un comportamiento ejemplar para todos. Tenemos ventaja, esto es evidente. Pero la eliminatoria está abierta. Por el hecho, el hecho también que no hay la regla del gol doble afuera de casa. Esto da ventaja al Chelsea, que es un equipo que respetamos mucho. Y que seguimos respetando, porque es un buen equipo. Hoy creo que Madrid ha sido mejor. Pero... Hay un otro partido que puede pasar de todo. No sé, todavía creo que el Chelsea es un equipo fantástico con un jugador fantástico. Es un jugador fantástico. Tengo una memoria fantástica de este club, el periodo que he pasado aquí. Era increíble. Y yo todavía creo que será difícil para nosotros el próximo partido, contra ellos. Y por esto, estamos enfocados. Y es la única cosa que podemos pensar. Y ya está, y ya está.